No sé si es a nadie, ¿no? ¿Por qué dices eso? Me costó mucho llegar hasta aquí, Benjamín. Cuando llegué, le dije a tu portero que era uno de tus amigos que no pudo llegar ayer a la fiesta. ¿Sabes? Vamos a pasar al fondo. Hay sitio que nos encanta y que además nos ha tenido así como congelados en la historia. Porque todos nos quedamos en que Cristóbal iba en busca de Yuli, que fue secuestrada por este loco de Benjamín que terminó transformándose. Bueno, ¿qué sucede después? Resulta que Cristóbal se agarra a golpes con Benjamín, pero rescata a Yuli. Adela. ¿Esa es aquí? ¿Sabes algo de Yuli? Sí, estuvo ayer aquí conmigo. ¿Por qué pasó algo? No llegó a su casa. ¿Qué me estás diciendo? Si se fue temprano. Te estoy diciendo que no llegó a su casa. No puede ser. Yo la iba a acompañar, pero no podía porque tenía gente aquí en la casa. Ya avisaste a la policía, ¿saben algo? La policía los está buscando a los dos. Qué curioso, ¿no? ¿A los dos? ¿A los dos por qué? ¿Qué te pasó en la mano? Ah, nada, me arresbalé ayer cortando limones haciéndome un trago. Bueno, si me das un minuto te puedo acompañar a buscarla, ¿sí? Perdóname, ¿cómo es que encontraste el departamento? Por una foto. ¿Qué foto? Una foto que se tomó Yuli en tu ventana. Es por acá, ¿no? Desde aquí se tomó esa foto. Se la mandó Dolores, la enfermera. Nadie sabía dónde vivía, Benjamín. Yo reconocí ese parque porque tengo una amiga que vive en el edificio de al frente. A lo mejor la conoces. Geraldine Tudela. ¿Te suena? Alta, rubia. La verdad que no. No, claro que no. Porque tú no conoces a nadie, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Me costó mucho llegar hasta aquí, Benjamín. Cuando llegué, le dije a tu portero que era uno de tus amigos que no pudo llegar ayer a la fiesta. ¿Sabes lo que me dijo? Qué fiesta. Bueno, en este edificio no se pueden hacer escándalos. ¿Sabes también qué me dijo? Me dijo que nadie vino a buscarte ayer. Usted es nuevo y es un inútil. No sabe ni dónde está parado. ¿Dónde la tienes? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Yuli? A ver, mira. Entiendo que te he saltado. ¡Yuli! ¡Yuli! ¡Pásate, bolíste, no! ¡Vá aquí, no! ¡Vá aquí, no! ¡Yuli! ¿Qué te pasa? ¡Yuli! Oye, escúchame. ¡Estoy! 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 ¡Estoy aquí! ¡Yuli! ¡Yuli, házate! ¡El igual de perder el tiempo, deberíamos ir a buscarla! ¿Le has hecho imbécil, no? ¡Yuli! ¡Te cansaste imbécil! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Yuli! ¡Fuera de mi casa! ¡Te sentimos! ¡Ya estoy aquí, no! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Yuli! ¡ RM! ¡Yuli! 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 ¡Astoy! ¡Yuli! ¡No! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Yuli! ¡Ey! ¿Tío? ¿Viniste por mí? Sí. Ya estás a ser. Ya estás a ser. ¡Vamos, Tío! ¡No te la vas a ir a barrer! ¡Yuli, vete! ¡No lo puedes! ¡No digas eso! 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 ¡Yuli, vete! ¡Yuli, vete! ¡Vamos, Yuli! ¡Vámonos! ¡No lo puedes buscar así! ¿Qué? ¿Quién quiere llevar a la clínica? ¡Ah, se vuelve a la policía! ¡No sé! ¿Quién es? No sé, es un número desconocido. A ver. ¿Aló? Soy Cristóbal. Tengo a Yuli. ¿Cómo que tienes a Yuli? ¿Cómo? ¿Está bien? Sí, sí, tía. Cristóbal me rescató. Voy a poner en altavoz. Dice a Yuli que Cristóbal la rescató. ¿Recatar de quién? Benjamín. Él la tenía suquestada. ¡Benjamín! ¡Ay, pero por Dios, a mí... Bueno, a mí ese chico nunca me dio confianza. Me parecía que tenía cara de loco. ¡Criatura! ¡Criatura, ¿estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Ahora estoy bien. ¡Ey! ¡Fuede! 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 Gracias por ver el video.